Y como saludo Es tu canal, tu sabrás Bueno, que tal Compañeros, amigos Zombies Fantasmas que todavía están suscriptos A este canal muerto Soy Vaquita115 Aquí he vuelto con Mi gran compañero Edgar Saluda Edgar Y venimos a jugar un poco de Como se llama este juego Una copia de TTT Es una copia del TTT Pero es muy bueno Y Y no me dejó hacer una ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, claro, estaba en local Host Ahí está Dale, entra Ya está público Bueno, fácil Es este 10 personas Y Bueno, a ver Mínimo un traidor Máximo 10 Aquí podemos Uy Aquí podemos configurar Las 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 características Del modo de juego Oh, sí Subió otro Me lo robó Oye, ¿pero qué? ¿Te saliste? No Me parecen 2 de 10 No me parece nadie ¿Qué? Estás en mi sala ¿Qué? Según yo, sí A ver, busco otra vez Y así es como Ahí estás Ahí está No te habías metido Creo que es la que Sí, a ti Bueno, ya está Ahí está los votos El tiempo de votos Sí, ya está Ah, bueno Es que esperas que sea Un agente También haré uno Eh, ya somos 6 ¿Cómo es? Ah, haré Un video ¿Lo empezamos? ¿Con 6? Uy, 5 6 Vamos Entren, entren 5 4 3 2 Madre mía La gente se desespera 3 Mierda Pero únanse, colarón No mames O nos unimos a un No, pero es que luego no empieza, ¿verdad? ¿Quieres inventarlo? No sé 3 No tiene nombre Dile hola Dile hola Dile hola Espera, tal vez a gringo Vamos a tener que cortar esto, ¿verdad? Hasta que inicie la partida Sí Porque hoy no inicia rápido Corta 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 De hecho creo que puedo pausar Producción Eh, guay ¿Dónde está el iconito de la cámara? No, la cámara Pausa ¿Le vas a dejar un impostor? Sí Siete Eh, ya con esos, ¿no? Ocho Nueve Diez Ahí está Ya, ya está grabando Muy bien Eh, hay un impostor en la sala ¿Ves tú, verdad? No Tenemos que investigar Bueno Los de Oh, mira Tiene un arbolito de navidad Gastó dinero Maldito Está maxiado Bueno, el caso Todos los que no son impostores Tienen misiones en cuanto a En toda la nave El impostor tiene misiones falsas Y La misión de matarlos a todos Entonces Es un garrismod como tal Solo que Aquí no hay armas Como tal Solo el asesino puede matar Solo el asesino puede matar Correcto Y Si no mal me equivoco Los Los que son Normalitos La única De las formas que pueden ganar Es haciendo las misiones Aunque nunca hemos ganado así O votando al impostor En este caso Oh Eh, encontraron a alguien Wow Bueno, y así como tal Aquí podemos Como buenos gringos Hablando en inglés Claro Obviamente Fue por Skynet For me forever Green Green No I Skynet Pues yo no vi ninguno Así que Ni yo Voy a Voy a Skip otra Esta vez Vaca Do you What night Oh my ¿Qué? Que si conoces Rumania No Creo que eso dice Do you know ¿Sabes de Rumania? Ningún es el mejor Ni el mío Bueno, Skip Who is the murderer I soy No manches ¿Por qué nos tocaron puros gringos? La otra vez nos había tocado Un montón de mexicanos Bueno, quién sabe si eras mexicano Bueno, pero españoles Bueno, esa es la forma Para enviar al impostor ALB Pero de momento Oye, siento que El joystick Está más chiquito Supongo que lo configuraré Luego Me estoy escaneando Ah, de hecho Yo también me tengo que ir a escanear Pero ahorita Mira, el verde Me está encaniendo Así que él no No, acuérdate que el asesino También tiene ¿No puede? Sí, el asesino Tiene tareas falsas Ay, Dios mío Tengo miedo Estoy demasiado solo ¿Con quién estás? Dile De momento nadie ¿Solo, solo? Sí, estoy en la En la zona esta De los motores A ver Creo que si voy por aquí Aquí no hay nadie Qué raro Ok, el green Está en la parte de Vale o no vi Nada sospechoso ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Mataron al Al morado? ¿Morado? Sí, ahí es Cainet Es orange 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 Eh, ¿por qué Aparece un gris? El rosado y el naranja También Black, blue, green Me Are Not ¿Cómo digo que yo falto Para escanear? Orange Yo ya voté Ah ¿Qué? ¿Yo por qué? No Orange Pues sí Pero es que yo no puedo Me aparece en lo oscuro Ah, habrás skipeado por error No Si voté por alguien Pero no por el naranja Oh, ya veo Dale, sigue De momento De momento nadie He sido inyectado A ver Me falta una misión Aquí Estoy con el Bueno, el orange Está ahí Quedo en la parte De armas Y falta una misión Y falta una misión Y listo ¿Ves un ojo en el medio De la sala? Y no hace nada No No Listo Salud Gracias Ah, sí Swipe Swike Swike Pues no veo que haga algo Voy a seguir investigando ¿Te mataron? El que está en oxígeno ¿Quién está? ¿Y se es? No Corten Ya anunció Pausa No Toma Bueno, segundo intento Espero que esta vez No se desconecte El impostor Muy bien Ya empezamos Con alguien yéndose ¿Por qué se va? Oye, mira Se trae un Hala Ese O tiene que hackear El juego ¿O qué anda? ¿Está cayendo? De hecho Debería de bajar El volumen ¿No? Porque si Bueno Ya sé Ya sé Quién eres tú Ah, rayos Cancelé el escaneo Por pendejo A ver Tengo que Volver a hacerlo De No Corte ¿Cómo que apareces En otro lugar? Ah, ya vi ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando le doy a la barra Para que baje Para buscar el tuyo Se mete al Que usé Para bajar A ver ¿Dónde estás? Refresca Ahora sí ¡Hola! Bienvenidos Al crucero Atlántico Yo seré Su capitán ¿Estás hablando? Sí Soy el capitán blanco Obviamente Yo les haré Sobrevivir Y es el traidor ¿No? Por favor Por favor Ya Estoy harto De ser el típico Ocho Nueve 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 Diez Ahí está Ahí está Me amos Toma tres Veamos Si esta vez No se empiezan A desconectar Ya Tan temprano ¿Qué? Es el morado Es el morado Acabo de ver Cómo mata Cómo mata el rojo ¿Morado? Sí, sí, sí Ok Bueno, pero Dilo en el chat Chavo ¿Cómo es? ¿Pur? ¿Pur, no? Sí, como tal No, no, no Es el El ¿Purple? Ándale ¿Es azul o negro? ¿Cuál? ¿Azul o morado? Azul ¿O azul? ¿El El ¿Mind? ¿O ¿O blue? No vi bien el color ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ah! ¿O blue? Creo que era el azul Vale, azul Va para afuera De hecho Blue empezó En plan de a muerte Contra ti Así que sí Eres ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! Vaya ¡No! Lo vi matarlo Frente a mí Joder It's a blue Más Pirro He was With me Pues si no es el azul Es el morador Black Sea ¿Cómo digo que tú lo viste? Pues mira El rosado está encubriendo al azul Si el azul Es traidor El rosado también I think White Purple Tors to die Please White Adiós morado Es que no vi bien el color ¡Ah! Ah Pues ir a él Entonces ese también es el azul ¿No? Ahí se va Ahí se va Vale Es acá Y aunque esté muerta Aparezco como fantasma Y puedo hacer mis misiones Sí Pues ese es el objetivo De que se queden Después de Sí Pero como la gente se va Después de morir Pues como que no ¡Son retrasados! Sí está grabando esta cosa ¿No? Sí Sí está grabando Con un taladro Tanto a grabar El taladro del El taladrito Nunca puede No No Nunca Nunca A ver Es para acá Oh Debería de estar pendiente De Ey El azul está muy cerca Mío Creo Voy a checar una cosa Shields Storage Cafetería Weapons Cafetería Ah Weapons Cafetería Eh Acaban de matar a uno Quien en medio del pasillo ¿En qué pasillo? Donde estaba el rector Pero habían varios Varios Pero no sé Habían varios ahí juntos Así que no sé quién era Aunque lo supieran Te lo voy a decir Porque se supone que estoy muerto Exacto Pues no sé quién habrá sido Yellow Lo vi Spanglish Se habla spanglish Yes ¿Sí? Ok Yellow Yellow Bye bye Yellow ¿Por qué no me deja poner Ok Coño Pues ya Falta tú por votar Vale Pues amarillo Oh Dios Todos por el hielo Y no sea Y no sea What's an impostor Ah pues ya está Ah Bueno Impostor Remind Muy rápido Con los fantasmitas Con los fantasmitas Ahí está No pongas anuncios Por favor Pero yo quiero ser impostor ¿Por qué no me dejan ser impostor? No tienes la manera Para ser impostor Señor taladro Puede dejar de sonar Por favor No Qué rápido Habla español Lo sé Pero Pero tienes que ocultarte Mejor A los matos Me dio el pasillo ¿Sabes? Cuando ya estaban todos Ya está Nueve Ya vale Ok Ah se metió un último ¿No? Creo que sí ¿Pusiste tres impostores? Sí Pero ya estoy harto Y aún así No me dejo ser impostor Ya sabes ¿No? Pero ¿O estás fingiendo? Pues estoy fingiendo Maybe Maybe Todo puede pasar Ah Es un bitescanal El novato Hay dos En la sala Inicial Que no se mueven Niga 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 Pero realmente Es color café Niga 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 Oye El diablo va a acercarse mucho A las estas de ventilación Listo Se fue uno Ala Sigue parado en la sala Inicial Inicial Bueno El café El café Niga Oye Parece película No El Niga No Pues No sé qué fue Azul ¿Por qué azul? El Niga 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 Censurable Lo censuraron Niga Es Censurable Lol ¿Azul? 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 Oh creerle ¿Y entonces quién? A ver ¿Habla en inglés o en español? No O sea José Y José Lin A mí me seguía Pos azul Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Alas estaba No Alas estaba FK De hecho se acaba de ir Y Azul Y Azul está muerto Azul fuera Ok Azul was impostor ¡No! No, no era impostor ¿Qué? ¿Por qué no habló? ¿Quién dijo que era Azul? ¿Quién dijo que era Azul? Este José No Mamones Se mamó Se mamó Cuando el número de traidores Y el número de normales Es igual o superior Este Pues Termina la partida Ya está ¡Vámonos! Y ahí está el tipo con el sombrillito ¿Por qué será que se van? ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡El reactor! ¡Ay, Dios! Nada más empezar ¡El reactor! ¡El reactor! ¡Sálvenlo! Veinte segundos Vamos a morir Yo no llego Estoy cerca Estoy cerca Ay, ya lo desactivaron Hostia Yo no llegaba, ¿eh? Yo sí Pero no sé si Wow, ¿cuántos ya se fueron ya? No sé Ok Esto ya terminó El rojo me está siguiendo No sé si es porque vamos al mismo sitio O qué onda Vale, se fue de largo ya Oh, oxígeno Estoy cerca de uno Pero A ver si llego al otro Noventa y cuatro Estoy en la sala de administración Ah, pues A ver si llego Llegar al otro No, ya lo cerro ¿Emergencia? ¿Qué pasó? Ah, ya mataron a A tres mataron Bueno, doce fueron Bueno, doce Es cierto Entonces, ¿para el mundo? ¿José? José ¿Por qué? Salud No viste a nadie actuar raro De verdad Es verde Es verde De momento Salud Gracias Te mueras Tápate Te vas a morir Bueno, se le pone que nos van a matar, ¿no? Vaya ironía de la vida Ah, sacaron a José No Adiós La traición No Este me Pues aquí lo dejamos Con mi victoria Claro Hijo de puta Bueno, nos vemos en el siguiente video Bye